Vale, seguimos exactamente donde nos habíamos quedado Porque no sabía si al cargar manualmente Iba a dar algún problemilla Y vale, acierto el proyectil Y como veis, se revientan los escudos Que da gusto de esta gente O sea, aquí voy a jugar un poquillo más a distancia A ver si puedo A este que está reventado Le doy una hostia y blinqueo hacia atrás Y ahora a ver la pedal Ah, vale, que por aquí también hay El escudín Creo que tengo puntos, hostias Antun voy a uno Vale, para atrás No voy a hacer tanto el cabra Los dos caídos Estoy solo entonces, ¿no? Creo que sí Y cargue bien Las cooldowns Ay Y... venga Abajo A ver si lo puedo resucitar Estoy muerto igual Vale, aquí no Sobrevivo aquí, pero... Hostia No puedo resucitarles Es que... Tengo que centrarme en uno Porque los escudos son potentes Se regeneran y no es plan... No puedo blinquear Bueno, no voy a cambiar Tampoco poderes Y la pipilla Que parece que no existe Y para estas situaciones está bastante bien Vale, ahí Poco a poco O sea... Esto era lo que quería En parte evitar Jugando más agresivo Y así Pero bueno Estamos ya en el final del juego Seguramente y... Bueno, me cubro Que si no... Si no, creo que no regenera bien el escudo Si no te cubres Así que... Bueno Eso... Ese tiro está muy bien Porque claro Es como que no tienen coberturas Mierda No tenía que haber hecho eso Bueno Depende cuántos estén Vale Tengo ya todos poderes La pipilla ¿Dónde estás amigo mío? Han tirado una piña creo Vale Si está ahí Perfecto Es que es enfrentamiento Jodidillo, ¿eh? En este momento El más Jodilo que he tenido A ver Campeándote Siempre tienes margen para Para hacer cosas, ¿no? Pero esto agresivo Me hubieran petado bien Hasta ahora Carito ha sido tirarme para adelante Y... Escopetazo Aquí no había... Pero de alguna razón No ha subido El investigador Pello cobertura Que me vuelo Lo que va a pasar Sí Que al cabronazo Vaya pared más Tragabalas No me jodas De nuevo uno de esos Es que son muy pesados Vaya mele Vaya mele Campearse Joder Es que te de Estando detrás De una cobertura Es que encima Parece que se me ha... Ah, mierda Que da el botón De la consola Vale No es que me hubieras tuneado Pero esto Aquí estoy en peligro Voy a resucitar Voy a resucitar al Krogan Si me dejan Vale Se me han dejado Bueno Parece más blando No creo que la dificultad haya cambiado Porque Me han petado bastante más los enemigos Que en otras bases, ¿no? Pero Este parece algo menos tan Pero bueno, con uno o dos de estos dentro del juego Ya valía, no hacía falta poner Tres, cuatro, cinco Los que haya Otra, otra Una, aguanto una ronda más Y ya, y ya ¿Hay alguno? No, estamos todos vivos Joder, se me ha atascado por la mierda esta No, 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 no Más munición Bueno, me conformo con que no haya uno De esos Y no he mirado Habilidades Qué hostias Ah, pues no tengo Más puntos para gastar Yo estaba casi convencido De que tenía por ahí Varias mierdas Ah, la pionera muerta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muy en la línea de la huida de la misión suicida de Mass Effect 2 No sé si será algún guiño o simplemente les moló una escena así más parecida ¡Suscríbete al canal! Reiko va a ser difícil hablar de mi propia experiencia, patent sólo des snazon always túквé Palabras Espero venir al finalizar tu 먹os lo que más importa es que los salario no solano ya no nos llaman también llaman que se crea por esto estamos eternamente agradecidos Just make sure my scouts make it safely to Nexus. Of course. Be well, Ryder. Must have been a tough call leaving Raker behind, but I'm glad you did. My scouts are alive because of it. Yeah, it's the Zalarians we left behind. Focus on what went right. You picked the Archon's tail today. You took the Ark right out from under him and got Meridian's location. So, enjoy this one. Your father would have been proud. It's been tough trying to fill his shoes. I hope I'm finally starting to earn it. So slapping the Ark on him in the face like this will only make it more dangerous. Or perhaps reckless. Your father liked putting others on balance. He said the worthy would rise above it and learn to face adversity, aiding. And the unworthy? Would crumble. I'll leave you to your thoughts. With reverence, Arkon, this fascination with Meridian cannot continue. It's the key to our future, Primus. The human knows nothing of its true hour. Even we don't fully understand it. Our orders are to exalt this cluster. Not study the Remnant. As questions are asked about your judgment Questions that come from the highest levels. The answers will be clear. Con Meridian, podemos transformar a todo el mundo en este clúster en nuestra desplazada. O sea, los sujetos se someten a exaltación, o lo usaremos a un nuevo. Es muy raro la historia, eh. O sea, no solo lo del desmapeado y tal. Es que vamos, es... Con sus diferencias y tal, pero parte de... Tiene claras semejanzas. El Archon, ¿vió mi flash de memoria? ¿Él obtuvo eso de mi implante? Su dispositivo se quedó profundo. Nuestros conexiones fueron abiertos cuando... Te mató. No sé cuánto necesitamos Meridian. Tenemos que acelerar el Nexus. Tenemos que mover. No voy a activar la criocápsula. ¿Qué pasa? Hay que volver... Bueno, hay que volver... Ah, con los líderes del Nexus. Entonces sí que tengo que volver. Pues sí que asignaré... No sé cuánto necesitamos. No sé cuánto necesitamos. Muchos de tus personas fueron perdidas. Nos vinimos a Andromeda porque tuvimos una contribución para hacer. El cat no se lo llevó. Necesito un break. ¿Tienes un break? Vamos a un break. Care for some tea, Ryder? I'd love a cub. It's a cultivar originating in Sumatra. My own personal stash. Once I run out... That'll be it for Earth's tea. I keep havin' these thoughts. I'm never gonna taste this again. Never gonna see that again. I'm never gonna see that again. I keep havin' these thoughts. No eres el único, Suvi. Tengo esos pensamientos de sensación todo el tiempo. ¿Y? ¿Has te preocupado? Es natural. Tienes que ser construido de estonado en este hogar. El universo es como una tapestría gigante. Me encanta seguir sus hielos, pero me distrae de toda la imagen. Mi familia estaba ahí, pero yo estaba demasiado ocupada por el abstrato para apreciar eso. ¿De todo lo que me dijiste? Estas aquí debido a tu familia. Tu amor de la ciencia. ¿No es de ellos? ¿Aren tú con ellos cada vez que te encuentras a un nuevo descubrimiento? Reyes, eso es hermoso. Mi padre era un explorador y mi madre era un investigación. Todo lo que hago aquí me recuerda a ellos. No me perdí a ellos. ¿Y Suvi? ¿The threads you followed led you here to me? ¿Cómo que eso hubiera sido un error? ¿De todo lo que he encontrado en Helios? ¿Tú eres la vida? No hagas esto conmigo. No siquiera que te guste. Lo sé. Es que mejor me cae. Voy a dar bien serio. ¿Cuál es el único romance que puedo...? No sé si podrás elegir varios, pero voy a dar la que sea. Sé. Y estoy serio. Serio sobre nosotros. ¿Y a los demás? Pues sale abajo. Un momento. Se sale una flecha hacia abajo. Me imagino que... Ah, pues no. ¿Está aquí? Sí. Podemos tener un problema. Estaba jugando algunos números, balancos de matemática y así. La Tempest está carrying cerca de 70 kilos de matemática. Creo que algo es un board que no pertenece. Me gustaba esta respuesta, pero... Voy a darle aquí. ¿Es un problema que estamos carryingando extra mass? No mecanicamente, pero algo pesado y no explícito? Eso no es bueno. Nuestros sensores internos no están obteniendo nada, pero no son tan poderoso como el Pathfinder Scanner. ¿Puedes mirar un vistazo? Bien, voy a mirar en el barrio y ver qué puedo encontrar. ¿Por qué me marca el puente? Igual es porque no se ha cambiado. Vale, el viaje a Meridian estará aquí, imagino. Ah, vale, aquí es. Igual sale como CV y ya está. Vale. Bueno, estos son... Estos son los main. Debería estar aquí, vamos. Estos son de todo tipo, ¿no? Un momento, sale Tempest aquí. Ah, pues mira, es esta. Pero no... Bueno, voy a darle... Pone que leas tu correo electrónico. Voy a darle... Marcar como leídos y ya está. Imagino que ya con eso... Saldrá... Saldrá... No hay ninguno de... No hay ninguno de... Esta es la chica esta, joder. De Shubi. Por ahí me ha dicho... Voy a mirar más a fondo. A ver... Seguramente, espero que no hagan la putada. Bueno, primero miro la parte de arriba. Bueno, igual por aquí también hay cosas... Ah, por aquí estoy... Mirad, se ha visto. Ah, pero es de aquí no... No hay ninguno de aquí. Pero tengo una buena suerte. Eso es... Kind. Tú eres... Kind. Me encanta mi familia en momentos como estos. ¿Estás cerca de tu familia? Nos hablas mucho de la familia. ¿De verdad? Creo que es solo parte de nuestra cultura. Nuestras familias son grandes. Y nos compartimos con la comunidad. Nosotros todos tenemos muchas mamas. Mi familia es pequeña. ¿Y... ¿Estás cerca? Yo... Yo... Yo. Mi mamá y mi papá están muertos. Mi hermano está en un comas médicos. Mi mamá y mi mamá. Yo... Yo... Yo soy un oído. Mi mamá. Mi mamá. Esta colección de... La caída de Tempest Oddballs... Puede ser como familia a veces. Sí. Yo nunca realmente sentí que tenía un propósito, pero aquí lo hago. ¿Qué en la Resistance? Mi lugar en la Resistance no es lo que me gustaría. Pero ese niño en Isla te veía bien. Claro, pero tú vas a hacer algo importante, Ryder. Yo lo siento. Este es donde debería estar. Estoy feliz que estés junto con la carrera. Me también. Ninguno de los equipos aquí produciría lecturas más extranjeras. Ya que estoy, le hablo un poco más. A ver qué comento. Ryder, qué victoria. Ahora que sabemos dónde está la Región, el Archón de Desarrollo se comienza. La victoria se siente bien, y hay más que llegar. Tienes un buen equipo aquí, Ryder. Sí, se va a estar trabajando bien. Si te gusta, puedo proporcionar un entrenamiento de... ...embraciendo emociones. Oh, ok. Voy a pensar en eso. Ok, déjame saber. Quiero aprender más sobre tu especie. ¿Qué quieres saber? No. ¿Cuánto tiempo has tenido capacidades electromagnéticas electrónicas? ¿Cómo se evolucionan? No idea. Biología no me interesa. Pero estoy seguro que puedes leerlo. Eso es sorprendente. No biología en todo. ¿Cómo funcionan tus ojos? Un lenso interno enfociona una imagen en la retina, donde se convierte los impulsenos electrónicos que se disipulados por el cerebro. No. ¿Cómo se ha escuchado? ¿Cómo se ha escuchado? ¿Cómo se ha escuchado? Pidipo. Pidipo. Ciangara seems so open and free with their feelings. ¿Estamos? We're certainly not ashamed of our feelings. We're taught that feelings and beliefs should live on the outside, where they can be dealt with honestly and open. Don't people get hurt? Es un punto de vista bastante lógico. Es una religión central de cinco colombianos originales. ¿Hay una religión central en Garan? Hay muchas variaciones. Un almanac te podría dar un número correcto. Pero, si eres un creyente, el esencial tenet es que después de morir, somos reincarnados. Nos evolucionamos para hacer nuestras familias fuertes, nacidas de lo que fue antes, bendecidas a ser mejor que antes. ¿Tienes un creyente? No. Sí. A veces. No sé si es lo mismo para los humanos. Sahona, mi verdadera madre, es un creyente. Me interesa en especial lo que dice este porque es una raza nueva y tal. Y bueno, ya que se ha visto el tema de la Mosa y tal desde que ha empezado la serie, pues un poco por saber también de ellos, ¿no? He estudiado con Moshe Tsefa. ¿Es una profesora o una figura religiosa? Es... muchas cosas. Es un pensador claro con conocimiento profundo y conocimiento. Lea enseñe y... inspiras. Lo que es... ...belo. Me... ...lovo a ella. ¿Era realmente? ¿Era una de esas profesor-studios cosas? No, no, no en esa manera. Mosa Tsefa es 115 de tus años. ¿Puedes decirme más sobre la ocupación de Kett? Es un tema difícil. Voy a responder lo que puedo. Puede ser emocionante. ¿Qué viviendo bajo la Kett ha sido como para ti? ¿Quieres realmente escuchar sobre estas cosas? Estas son dolorosas. Es como vivir en un lugar sincronizado. Cada día trae más horribles noticias. Me parto con alguien, no sabiendo si verlos de nuevo. Cuando era un niño, mi padre desapareció de mi vida. Un día horribles. ¿He en la Resistencia? No. Era un técnico en un minuto. He ido a trabajar y no volvió a casa. Eso sucede para un hijo de Angara en algún lugar. Cada día. De hecho, tiene bastante cuidada la voz. Hay personajes que la tienen menos. Este personaje le han dado, parece ser cierto, más mismo que a otros. Cuando la Kett llegaron, ¿por qué no luchaste? Ellos nos dieron razón para. Hasta que ellos lo hicieron. Entonces fue demasiado tarde. Quizás piensas que no. Pero la Kett son russos. Ellos son maestros de saber exactamente cuándo y cómo luchar. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. No. 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 Hay que volver a enfrentarse a mi hijo. ¿Y el Archon que llegó con ellos? Nosotros pensamos que lo mismo. La Resistencia en la kettirra es desgraciado, y... ... pocas han... ... soltado, lo vieron en persona. Y han vivido a kettirra. Y han vivido a kettirra. Bueno, suficiente sobre eso. Voy a mirar si sin más cuantas preguntas hay. She was a little older, a researcher. I can still hear her laugh and see her eyes. She kissed me and I was thrilled and seduced. I have a bad feeling about this. My older brother came to Aya. He was already famous in the Resistance. ¿Dónde está Aaliyah ahora? ¿Dónde está ella y tu hermano se quedó? Ellos regresaron a Haba y ella se reunió en nuestra familia. Ella se convirtió una de las mujeres. ¿Tienes que verla todos los días? No. Ellos fueron tomados por el kit. Ellos sus hijos survived. Bueno, suficiente sobre eso. ¿Puedo preguntarte algunas preguntas más? Claro. Si puedo responder a ellas, lo haré. ¿Angara planean sus futuros? ¿Dónde sueñas de lo que quieres hacer? ¿Puedes poner plan y sueño en la misma pregunta? Uh, sí. Oh, entiendo. ¿Tienes que hacer eso? ¿Angara se apaga por ahora? No nos atribuyamos para hacer el futuro mejor. No nos atribuyamos porque el presente es mejor. ¿Puedes decirme de tu familia? Uh, supongo que tienes una. No, sit down. Esto va a tomar tiempo. ¿Quién trae nos snacks y bebés? No, tu familia es tan grande. Yo tengo una verdadera madre. Voy a hacerla. Sonuna. Y más que cinco. También otras familias. Y muchos, muchos, muchos hermanos. Y cousins. Todas levantadas juntos. Nuestras familias constantemente cambiar. Y evolucionar. Relationships come And they go My father is Gone Taken Or killed By the kit We never found his body My dad died on our first mission here I didn't know him as well as I could have I guess I think I was close to mine Yet maybe close Has a different meaning for humans Something to learn, I guess Anything else you want to ask? Did you always want to be a fighter? Did you study anything in particular in school? I... No I don't like to talk about it But I'm not a fighter No, really The kit Occupation creates chaos So our education is Chaotic I'm not really anything But That's an excuse The truth is I don't know what I want Yet For my life At my age I hope being here Will inspire me Well, enough about that Un personaje peculiar Interesante No creo que haga esto con el resto Aparte de con Xavi Hablarles así sobre un poco sobre todo Pero bueno No está No está mal la charla Y aquí es donde se pueden Creo que Craftear las armas y tal Con la investigación No era Si no me pareciera esta En fin No, ahora está Bien No He dicho que primero iba a mirar la parte de la que estaba ¿No? Me he salido A ver si Me oriento un poco Vale, aquí no he mirado Uy Joder, es que eso es con la H Y con la H es el escáner Por eso Me pasa tantísimo Me parece que aquí Haya más que escanear Voy a entrar aquí ¿Por qué? Un juego de cartas, llorando, bettando, un viejo mesurado de carácter de una persona, fortaleza, gatos. Me pensé que tal vez era mi llamada, pero resulta que soy muy bueno en ello. Nunca perdonamos, hechos. Deberíamos jugar a algún momento. ¿Puedo poner tu estrope en la línea? Ha, me voy a riesgo. La próxima vez que nos ponemos y estás en el movimiento, estoy siempre en el movimiento. Estás un poco zumbada. A ver, voy por aquí. Esa hermana es Sid, que la cuida un poco y habla con ella y demás. ¿Sabes lo que es como perder un padre? Hemos perdido ambos ahora. Mamá murió antes de que nos volvimos. Nuestro padre no murió. O quizás él no le dio. No sé realmente, él no vino. Él no vino. Él estaba involucrado con algunas cosas malas. Malas personas. Finalmente se acercó a él. Y no hay lugar a ir. No como una nueva galaxia. ¿Es eso por qué llegaste aquí? Cuando eres joven y estúpidos, te hacen malas decisiones. Pulsar las personas malas. Pulsar las cosas malas. No por ti, no por los que te preocupes. No quiero no volver a ir de casa un día. We're a team. I'll make sure you're always there for Sid. Gracias, Ryder. That means a lot to me. A least Sid's older now. Maybe I don't have to worry as much. I should get back to work. Talk to my people. See if they've heard anything. Chat later. Got it. Suvi, that extra mass is behind the storage room bulkhead. Behind it? It looks like a construction, Max. Well, it's right into the hall. Scanning the parts has activated an audio log. I think I know what that's about, Ryder. Come up to the bridge. Yeah, he's going to be doing a narcotráfico. Because, of course, he's going to have a lot of interest in the plane. And that they didn't have an inspection or anything. Those parts you found welded in the storage room. I recognize them. From where? They belong to the ship's lead designer, Lucille de Awara. She broke her back during construction. But Lucille wouldn't abandon her ship. She converted a construction mech into a rick she could wear. She must have welded it into the hall. Her artist's signature. Oh. Pues te esperaba otra cosa. No hay un. No even a broken back could stop her dream. Sam, didn't you find an audio log with Lucille's rick? Can you play it? Sam found my construction gear then. Well done. One of you Pathfinders got the temple. Mason Barra. Zevin Rekha. Matriarch Dishara. Alec Ryder. You were the best of us. She's only saying that because she never met me. Take care of my ship. And each other. Whatever is in Andromeda. You're the Milky Way's men. We are such stuff that dreams are made of. And our little life is around in Lucille. I never thought I'd hear Lucille's voice again. She really cares about the Pathfinders. Enough to give them her rick. For luck. It's part of Initiative history. It should go to the Nexus for everyone to see. And maybe help someone else. I'll see to it, Ryder. Thanks. Now let's go make her proud. How are you? Lexi's been monitoring you since you got off the Archon ship. And she says you're fine. But you were dead. And low. I just want to be sure you're alright. A ver si sale algún día luego. No. Ya está. Vale, pues a seguir ya en la main quest. Ya hemos interactuado bastante. Operaciones prioritarias. Y el viaje de Median. Y que va a ir al Nexus me imagino. Así que pa'l puente. Si. Si. Gracias. Vale, pues que hay. Y las va a hacer Rita. Seguro que si haces todas las secundarias y tal, el juego se alarga muchísimo. Y si haces todos los diálogos y tal. Pero no estoy por la labor, aunque estas últimas horas me han gustado más del juego. Tiene más cosas malas que buenas. Pero bueno, al menos ahora me está entreteniendo. Tiene más cosas malas. Yo me gustaría invitar a nuestros Pilarianos a la nexus. Ustedes han tenido una larga viaje, pero estamos contentos de que Art Parchero finalmente llegue. Nos preguntamos de la paciencia mientras encontramos hogares para todos. Para aquellos que confundieron el futuro, la prueba está antes de ti. Los Pilarianos vivan y así suena. Ah, ahí está el herójo que hizo posible, Pathfinder-Rider. ¿Tienes algún atención para nosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 Pathfinder, disculpe, había un mensaje urgente para ti, dicen que tu hermano está abierto. ¿Qué? Vamos, nos hablaremos luego, en la tecla. Scott. ¿Algo que se importa? Bueno. No, nunca llegaste. Ellos encontré una manera de conectar mi implantación. Podemos hablar. Espere un poco, tu hermana está ocupada. ¿Tú ocupada para decirme que mi padre está muerto? ¿Tú ocupada para comprobarse en la familia? Dios. No, no, no. 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 No sé nada más que decir, yo... Mi gran hermana sin opinión. Eso sería una nueva. Mi pequeño hermano me corta un parque para un cambio. Eso también sería. Ahora estás haciendo cosas. Eso es por nosotros. Mi mamá fue primero, luego papá. No te perdí. Nosotros somos todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que escucho de ti siendo un camino? Es la idea de papá. As soon as I get my gear, ¿no? Cuidado. No es posible que tú estés bien para el cargo, señor. Necesitas una oportunidad para bajar. Sí, dice quién. El camino, ese es quién. Es hora de levantar. Es una orden, especialista. Es hora de levantar. Es hora de levantar ya. Mejor esperaba que nunca le diga a nadie sobre ese año. Sólo cagaste. ¿Era era la primera edad o segunda edad? Puedes seguir hablando si quieres. Solo no arraste. No porque no sé. No te olvides de detenimiento del país. No te olvides de avanzar. No te olvides de avanzar ya la parte. No te olvides de verlo. Tienes que difícil. Todo lo que he hecho. No es carne, no te olvides de que... ...es muy bueno. No sé quién habla con quién, es que desastre. Bueno, oye, aquí sale como si hubiese una quest, a ver qué dice el médico. Voy a ver qué puedo hacer con los reclamar. Eso sería genial. Gracias. Quizás cuando llegas a esos a**holes, podrías rectificar todo esto. Me alegro de ver que tú y tus hermanos están juntos en mi vida. Me alegro de ver que tú estás mirando por Scar. Tu familia ha sido muy bien. Es hora que tú tuviste algo de bien. Aunque debemos mantenerlo alrededor de la observación. Dónde él el tiempo para recuperar. ¿Entonces tú y Lexi swap jobs? ¿Sabes ese momento cuando te acuerdas que estás tan viejo? Sí, sí, lo que yo estoy hablando. Me alegro de ver, me alegro de verlo. Para mí, fue Habitat 7. ¿Voy a ver a los chicos corriendo a la vez, a la lluvia de la lluvia y el cat? Es un juego de joven joven. Me alegra de admitirlo, pero me ha pasado. Así que me alegra de ver que Lexi y yo cambiamos lugares. Ella es más joven. Bueno, por supuesto, sorry. Hay aún más adolescentes cuando hay 200. Y ella es una mierda de doctora. Ella va a servir la Tempesta bien. Eso es todo, Harry. Gracias. Igual que la compañía de la nave. La copiloto. O sea... Hey. ¿Estás sentado fuera de la lluvia, me imagino? Un poco. Así que he escuchado que hay algunas cosas de Harry y los medtechs. Parece bastante serio. Justo el sueño de toda la iniciativa. Cada hombre, mujer, niño y todo en entretenido enfrenta una extinción. La normalidad. Oh. Bueno, debería pasar por el manual. Sí. Tenemos que lavarla por el manual. Hay una race de alienígenas llamada The Cat. Están dirigidos por una escena de pecado llamada Archon, que quiere polaciar todos nosotros en ellos. Nosotros queremos Meridian, que es el heart de una dirección de un aeropuerto de teléfono que intenta activar. Si hacemos eso, quizás vivimos. Mira a mi gran hija siendo todo proactiva, mientras que estoy en el arte de pear en una jarga plástica. También deberías saber que el padre estaba guardando algunos secretos de nosotros. ¿Como qué? Seguro que Sam es incluso más inteligente que alguien que conoce. Y el padre jugó su conexión con Sam. Es mucho más poderoso que otros Pathfinders. Así es el mío. Creo que Frank tiene los privilegios. ¿Qué fue el padre? El padre encriptó algunas de sus recuerdos en Sam. Empecé a los unlockarlos. ¿Qué fueron? Cuando mamá llamó el padre para decirle que ella era enfermo. Wow. ¿Mamá? Sí, todavía espero que pueda entender todo lo que significa. Pensé que tal vez podíamos hablar sobre el padre y el padre. Claro. ¿Qué tal? Pensé que tal vez querías saber cómo el padre murió. Lo iba a preguntar. Habitat 7. Era esta aliena terraforming machine que tenía que nos esconderte. El padre lo arruinó y cerró. Y nos salvó la mierda. Entonces... Entonces... All hell broke loose. My helmet got smashed. I couldn't breathe. I was suffocating. Then... Dad gave me his helmet. He sacrificed himself. Only one of us could make it. And he didn't hesitate. He was a hero. All those stories about him being an N7. Kicking ass in the military. I always thought they were exaggerating. You should have seen him in action. You should have seen him in action. Taking out Ket left and right. It was amazing. Huh. Dad, the bad ass one man army. Pretty good way to remember him. What do you remember about how they met? Well... She was in the alliance. Researching early biotic implants. That's about the time she met Dad. He was on Earth for N7 training. I think. He says he swooped in and swept her off her feet. Had a whole bad boy uniform vibe that was irresistible. Dad? I guess it worked. They got married. Then the first contact war started. Aparte de lo que dice, casi todo está en el Códice. Es una forma igual para la gente que no quiere leer el Códice. What do you remember about growing up on the Citadel? Big space station shock full of all sorts of aliens. Scary at first, but... Pretty soon I was playing laser tag with Turian and Filarian Kid. Looking back on me, maybe that's why I'm here. The Citadel showed me life has no limit on possibilities. It made me ask... What else is out there? What do you remember about Mom's biotic research? Mostly that if the thing has finally killed her... Biotics were unknown back then. So were the dangers. All sorts of rare diseases hit people working around these elves. Mom was trying to design implants to help people harm their abilities. She was a pioneer. And she actually gave it to them. La radioactividad del juego. Más o menos. You still think about Mom? Yeah. Especially now. I wonder what she'd say if she could see us. Dad talked about her before we went on our first mission. Really? After she died, Dad seemed to shut down. He had to talk about her in years. We loved her. And he was just lost. We all were. Feeling homesick at all? Still trying to get my sea legs, but... I think about what might have been, if everything hadn't gotten screwed up. What do you think would be different? Well, while you were looking for pros to get artifacts, I would stand and watch over a mass effect music. Hell of a thing to stare at every day. I dream about what was on the other side. The adventures I would have. The things I would accomplish. But when everything got screwed up... Well... I guess I'll never know. Screwed up how? You start with Mom dying. I never cried so hard. And Dad? He was having a sin after that. He put so much in the sand to save her, but... Well... A.I. is as illegal as a guest in the Milky Way. After the Alliance kicked him out for it... Everything changed. Suddenly beating Alec Ryder's kid with a black mark. You and I were never going to live that down. Well, I'll let you take it easy then. Yeah, you wouldn't believe how slammed I am. Got a nap, then doze a bit, then try to catch up on sleep. It'll get better. Not before you find that meridian. I want in. I'll take pictures. trzeas this portion No sé si cortará aquí. Igual, ... Se me está haciendo un poco tarde igual, de momento... Lo dejo, porque este será largo. Y... culpando Hago lo siguiente, al menos, ya que no me deja guardar al menos vemos un poco que pasa está asignada la quest, ¿no? con los demás ah, bueno, los puntos de asignar bueno, ¿qué más da? si es que al final no me estoy gastando puntos de absolutamente nada no sé para qué he estado recolectando basura y mierdas vale, el techo no es... vale vale, vale bueno, bien verlo hemos estado trabajando con Dr. Aradana y su equipo sobre el problema de llegar a Meridian pensamos que tenemos la respuesta ¿me escucha? es plan para nueva tecnología que hemos designado Ghost Storm ¿no? mientras que llegas a Meridian nuestros propios de asignar podamos transmitir retornos falsos para la tendencia la caja no sabrá cuál es genuina va a confundir sus sensores y traer sus aviones podría te dar un poco de tiempo puedo trabajar con eso solo para nos dar una ventaja el resto es en ti puedo manejarlo pero lo que significa ir contra la iniciativa estamos aquí tú no escuchaste eso escuchaste lo que? hemos estado colabiendo cartas de gama todo el día estoy aprendiendo que los Pathfinders muchas veces están solos parte del trabajo claro, si nos pagan una vez en un tiempo no después de esto necesitas investigar la tecnología Ghost Storm primero luego te conoceremos en Meridian buena suerte la tecnología Ghost Storm largemente porque la tecnología es memética tomando diseños de diferentes fuentes para mejorar su propia es un patente familiar observe, conquer, incorpora ¿cuánto de la tecnología? ¿cuánto de la tecnología? mira, pues ya se puede vale, pues ya ¿cómo especula, profesor? deberíamos anticipar la tecnología aprendiendo y incorporando la tecnología de la tecnología? sí, sí, vamos a ver conting Nanai bien ahh, sale bien Vale, pues ahora sí que sé Y aguardo aquí Y ya, fíjense, seguro que se me ha hecho El capítulo más largo de lo que debería